Buenos días, digo buenas tardes, mi gente bella, ¿cómo están? Yo soy Liu Santi Esteban, esto es Despierta Cuba y hoy, como cada jueves, estamos aquí para hacer el resumen semanal de noticias. Los invito a que me sigan en todas mis redes sociales, Liu Santi Esteban en todas las redes, en YouTube, en Instagram, en Twitter y en Facebook. Ahora ustedes no pueden ver en la transmisión que estamos haciendo por mi canal de YouTube y mi página de Facebook Liu Santi Esteban y por las páginas de Facebook y el canal de YouTube de Despierta Cuba. También pueden seguir a Despierta Cuba en todas las redes sociales que ahí estamos dando la nota siempre. Hoy tengo un resumen de noticias calientes porque esta semana ha estado súper caliente, La Habana no aguanta más y yo creo que Canelo tampoco. Tengo protestas por agua, tengo el cumpleaños de un pacu que hoy cumple, bueno no hoy el 24 de agosto creo, pero ya están empezando a celebrar, cumplen 8 años y vamos a estar poniendo un reportaje que hicieron ellos sobre la pesca en Cuba que es la ley, la nueva ley de pesca prohíben la pesca. Díganme algo, en una isla que prohíben la pesca. Voy a poner esto aquí para verlos. Hola Nancy, hola Fran querido, ¿cómo están? Eric Terrero, ¿cómo estás? Fernan Álvarez, estoy viendo que están, compartan, compartan porque hoy vamos a estar hablando sobre eso. Les traigo también una moto voladora que a partir del año que viene va a empezar a circular y a qué precio les voy a decir, qué más tengo por aquí. Tengo un resumen de noticias, Trump por supuesto bloqueó a Venezuela, a Maduro, para que se acabe de largar porque ya están cansados ya de diálogo, de historia y de cuentos. Les traigo todos los detalles de eso. Otabola está acabando con la Quinti con los mangos y la hija del viceministro de cultura de Cuba, pues viajando por Nueva York porque así son los comunistas de descarados, que viajan por el mundo entero y al pueblo le piden resistencia. A ver, vamos a empezar con el agua, porque el tema del agua en Cuba está súper súper caliente. Tengo el testimonio de una señora que vive en La Habana Vieja y que hace seis meses que no tienen agua corriente en el grifo, en la pila de agua. No tienen, hace seis meses señores. Esta señora está cansada del testimonio de lo que sucede en un barrio de La Habana Vieja donde hace seis meses le envían pipas de agua y ahora empezaron a enviar solamente hace 15 días o solamente una pipa de agua para dos edificios completos. Los vecinos están cansados y miren ustedes lo que dice la señora qué sucedió. Yo en realidad estoy haciendo una de las dosis. Soy vecina de Aponte 60. Hace más de 15 días que mandan una sola pipa para dos edificios. Los vecinos se están bajando por el agua porque dicen que ellos nada más mandan una sola pipa. Muralla uno. Se habló con el director y todo. Hubo discusión y todo y no dieron solución. ¿Qué cosa es muralla uno? Muralla uno donde se hace la eso de las pipas, las órdenes de las pipas y hoy es miércoles. Mandan una sola pipa que nadie la recibió porque eso es fajarse entre vecinos porque eso no alcanza y no dan solución. ¿Qué tiempo ustedes quedan sin agua? Más de seis meses. Antes el año pasado sí estaba bien porque eran tres meses a la semana y todo el mundo cogía agua. Pero ahora es una vez a la sala y una sola pipa donde viven tantos vecinos que hay de ancianos enfermos, personas maderas enfermas. Yo creo que soy diabética que no puedo estar incomodando. Estoy incómoda y no voy a depender y alta por una discusión que tuve con un pipero que me trató malísimamente mal. Y estaba en un lugar echando agua y cobrando 20 dólares. ¿Qué pipero es? ¿No tiene conocimiento de la pipa? ¿Qué es? No, yo lo que le recogí es la chapa. ¿Qué chapa tiene? Bueno, ahí no veo nada la chapa. Bueno, la señora ahí da la chapa. La chapa del pipero que le lleva una pipa para dos edificios enteros. Díganme algo de eso. Dos edificios. Rechazaron la pipa porque dicen que no se van a estar fajando por el agua. Me parece estupendo que hayan hecho eso. Pero yo quiero mostrarles a estos vecinos y a todo el que esté en esta situación, cómo se resuelve la situación y cómo se resuelven todas las situaciones en Cuba y en cualquier país del mundo. Miren lo que hicieron los vecinos de Arroyo Naranjo, que se cansaron de estar sin agua y trancaron la calle, hicieron protestas y solo así resolvieron su problema. Señores, porque si usted aguanta y aguanta y aguanta, las cosas no cambian. Por eso hay que exigir un cambio de sistema. Por eso hay que exigir que se larguen de una pura... De una buena vez. Para ser delicada. ¿Dónde tengo el video? Aquí. Miren esto. Agua, 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 agua. Agua, 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 agua. Esto es un video que fue cortesía De Diario de Cuba Una protesta y protestaron Porque no tenían agua Y enseguida se le pusieron el agua Para que ustedes vean como funciona todo Y hasta que no hagan eso No van a cambiar las cosas Esa es la realidad Y por eso nosotros tenemos que Decirle a los cubanos todos los días Que esta es la única manera en que se resuelven las situaciones Porque ya no La emigración no es Muy fácil Como era hace unos años Y por tanto La única solución que hay es exigir nuestros derechos Exigir nuestros derechos Tengo por aquí Quiero felicitar a la Unpaco La Unpaco La Unpaco cumple 8 años de trabajo ininterrumpido en Cuba Señores Una organización que tiene cerca de mil y tantos miembros Que es obviamente Que es la más grande que hay en Cuba De gente comprometida De gente que sale a las calles A difundir información A hablar con la población A decirles O a escucharles muchas veces sus problemas Porque la oposición política O el activismo político No solamente es decirle a las personas lo que tú piensas Sino también escuchar lo que las personas piensan Y cuáles son sus problemas Cuáles son los problemas de la gente Por eso yo estoy tan encantada Y quiero mandarles de aquí un feliz cumpleaños Un abrazo gigante Un beso a todos los miembros de la Unión Patriótica de Cuba Que cumplen 8 años su organización Han hecho un trabajo estupendo Quien quiera verlo Puede ir al canal de YouTube De la Unpaco Allí pueden ver Todo el trabajo que realizan Muchas cosas Que ellos publican reportajes Y además El activismo Como ayudan a la A la comunidad A la gente más necesitada Hoy por ejemplo Yo les traigo un reportaje De La Unión Patriótica de Cuba Que hicieron sobre la nueva ley de pesca Y lo increíble Es que prohíben pescar En la nueva ley de pesca O sea En Cuba no hay pescado En Cuba no se come pescado El juré el viejo que dieron podrido Lo tenían en la reserva del comandante Hace 500 años Y a Canelo No le quedó más remedio Que sacarlo Al puesto a dedo Porque La gente se la iba a tirar para la calle De todas formas La gente se va a tirar para la calle Porque la situación está muy negra Y encima Miren Cada ley que hacen es para peor Nada es para Solucionar O Para dar más confort O para Escuchar la voz De lo que quieren los cubanos De lo que queremos Los cubanos Porque los de afuera También debemos ser escuchados Tenemos que ser escuchados Para eso están los políticos Pero no En Cuba lo que hacen es Prohibir 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 Miren esto En Cuba está ahora Prohibido pescar Miren lo que más